Gisher, disculpas. Dos segunditos, nada más, Gisher, por favor. Me arreloj. Sí. Y se me va a esperar a lo que pasó. Nada más, para que haga Gisher. ¿Te vamos de vacaciones, sí o no? Con mucho esfuerzo. ¿Sí? Sí, mucho esfuerzo. ¿Es verdad que se mandó nuevamente por los abogados que nos podías llevar a sus fines? No, pero ni se mandó a los firmados, a los firmados jueces. Él nunca me dio ninguna autorización. Es más, me la revocó cuando empecé a salir con Marcela. ¿Sí? Te dejamos que vayas a validar el... Bueno, Gisher, entonces, bueno, ¿cómo están los chicos, Eban? Felicidades, Filtuna. ¿Sí? ¿Quién les interesa en todo lo que está pasando? Me parece que los chicos atienden de guerra. No, no está bueno. Yo lo mejor te puedo como madre, pero a veces me está más allá de mí.